¡Un, dos, tres! ¡Familia! ¡La comedia entretenida! ¡Venga, negra! ¡Venga por aquí! ¡Pase, pase! ¡Ahora a la derecha! ¡Bájela, bájela! ¡Eso! ¡Oye, negra! ¡Sorpresa! ¡Negra! ¡Mira! ¡Me quiere dar algo ahorita, negrita! ¿Sabes que amanecí muy contenta? Porque ahora sí se puede hacer el desayuno como Dios manda. Pues hay variedad. Usted elija nada más. Por acá tenemos unos huevos fritos así como a usted le gustan. Acá tenemos unos boloncitos. Esos sí, mixtos. Así con harto chicharrón. Y por último tenemos pan, harta fruta. Usted elija. Tiene leche, tiene jugo, tiene yogur. ¿Qué quieres, negrito? No, 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 no. No, 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 ¿qué? No, no, negrita, no, no, no. Negrito, yo me levanté a las seis de la mañana para hacerte todo este desayuno con mucho amor, sobre todo. Yo sé, negrita, pero de todas maneras, ¿sabes qué? No quiero este tipo de desayuno. ¿Cómo que quieres entonces? No me gusta, no sé. Me han dado ganas de desayunar. Bueno, unos huevitos benedictinos. Ricos. A ver. Claro, negrita, claro, unos huevitos benedictinos. Con waffles, con crepes, esas cosas que le ponen los aniñados, como Luis Ernesto que come con la nena y todo eso, así, súper aniñado. Así debería comer yo, negrita. Uy, Dios. Buenos días, madrina. Buenos días, chamita. Uy, me levanté con un hombre feroz. Ay, lo peor es que no hay nada que comer. Mira, ni siquiera es que te puedo decir que voy a calentar una jarepita porque ni me sobraron. Oye, Fátima. Se fue bien tempranito con Blu-ray para el ginecólogo. Cierto, cierto. Me he olvidado que voy a ser tía más pronto de lo que pensaba. A ver, negro, lo único que yo sé hacer en huevos es huevo pasado, huevo duro, huevo frito. De ahí no sé más, ese huevo benedictino. Benedictino, negra. ¿Qué? ¿El papa benedicto? No, negra. Ese desayuno consiste en dos mitades de muflo, una tostada francesa, generalmente viene cubierto con jamón cocido y la tradicional salsa holandesa. Oye, negro. Claro. Disculpa, ¿y de dónde tú aprendiste todo eso? Google. ¿Qué? Aquí está Google, negra. Claro, me metí ahí y ahora con mi teléfono nuevo. Oye, de alta gama, tecnología, tiene internet ilimitado, esto, pero es una bala, negra. Me metí ahí, todo lo revisé ahí y ya está. Eso es todo, negra. Bueno, Gennaro, yo no sé hacer ninguna de esas cosas que tú estás diciendo que ni el muffin, ni el panqueño, ni el crepeño, ni nada de esas cosas porque no se puede ni pronunciar. Negra, ¿sabes qué? Escúchame, escúchame. Ay, me controlo. Yo sé, negrita, la culpa no es tuya, mi amor. El estúpido soy yo. Soy yo por pedirte cosas imposibles, negrita. Yo sé que tú no sabes de eso, pero no es tu culpa, mi amor. Tranquila, negrita, tranquila, mi amor. Ya está, tranquila. Mira, ¿sabes qué? Más claro, te sientas y te comes todo porque no vas a desperdiciar absolutamente nada. ¿Me estás escuchando? No, negrita, no. Esta clase de desayuno no me gusta a mí. Te lo digo en serio, no, negrita. ¿Y sabes qué? Para que no te atormentes, voy a tener que contratar una perol. ¿Qué? Sí, señora, así como lo escucho. ¡Negro! ¿Qué tanto buscas? Se inhibió esta tontera y es nuevito. ¿Y es? ¡Nuevito! ¡Bueno! Pues, no digo que no. ¡Nuevito es! Ay, madrina, estoy demasiado emocionada por el bebé de Fátima. Ya quiero que llegue. Sí, mamita. Cualquiera que no es padre sueña con serlo. Pero resulta que cuando lo eres, la cosa cambia. Nah, madrina, sí es linda. Ay, sí, es maravilloso. Sobre todo las primeras noches, ¿sí? Porque verás, tú estás acostada en tu cama al lado de tu marido, feliz, feliz de la vida y resulta que de repente pega un brinco. Te acercas a la cuna porque piensas que tu hijo no está respirando. Entonces, pongo una escena muy loca. Golteas a tu marido y empiezas a sacudirlo. ¡Levuéntate! Y las dos, ¿no sabes qué hacer? Llamas al 911 sin ese estrés, no te contestan, entonces te pones cualquier cosa y sales disparada hacia el hospital, disparada, arrepintiéndote y diciéndote por qué me tomé esa copita de vino más en la cena. Dios mío, ¿por qué soy una mala madre que he hecho para merecerme esto? Estás toda angustiada, pálida, que se apunta a fallecer cuando entras al hospital y cuando ya las lágrimas no pueden más, resulta que tu bebé sí respira. Y no solamente eso, el muy condenado te mira y te ensorríe así de forma angelical para después terminar eructando y vomitándote. Es... Mamá. Es una maravilla ser mamá. Sí, pero estaba así seguro, así que entré, pero... ¡Niña! ¡Y esa cara de susto! ¿Qué te pasa? Nada, le estaba contando las bondades de ser madre. Ay, pero es lindo ser madre. ¿Y quién va a ser mamá? A ver, cuente, ¿cómo que quién fue a tu esposo? Ay, es verdad, con tanto rolo me había olvidado. Oye, ¿y qué va a ser? Un problema, que quién sepa que se fue a esperar. Mira cómo me rió chistosa. Pregunto si va a ser niña o niño. ¿Qué comió carne de tigre hoy? No lo sé, doña Yoco, porque por eso le estamos esperando que venga el ginecólogo. Uy, pero es una bendición ser madre. Y van a celebrarlo. ¿Celebrarlo? Claro, hay que celebrarlo, darle una sorpresita antes de que llegue. Ay, sí. Sí. Ay, será. Señor Luis Ernesto, permiso. ¿Cómo le va? Toma asiento, por favor, ¿en qué puedo servirle? Gracias, gracias. Señor Luis Ernesto, usted sabe muy bien que nosotros fuimos quienes rescatamos a su hija, ¿no? Bueno, sí, 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 ustedes la rescataron. Ella estuvo con nosotros durante todo este tiempo y la sacamos del carro y ella se estaba recuperando por mucho tiempo y bueno, perdió la memoria durante todo ese tiempo. Y nosotros la hemos tratado como que fuera nuestra familia. Yo la quiero muchísimo, como que yo fuera su mamita, oiga. y entonces yo creo que merecemos una recompensa, ¿no? ¿Una recompensa? Sí. No. no quiero, doctor. Disculpenme por darle tan malas noticias, pero no hay en brazos. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay, qué emoción! No estoy peñada, no estoy peñada. Mi cuerpo cultural va a permanecer. ¿Y por qué está tan feliz? ¿Por qué? Doctor, disculpe, es que yo escuché mal, doctor. Dígame la verdad, ¿seguro no estoy peñada? Les hizo un mal diagnóstico, de verdad lo siento. Pero, pero, sí, este parece, mire, ahí está un puntito, ese es el bebé. Ah, ya, ya, ok, un momentito, un momentito. Es el bebé, sí. ¿Se refiere a este? Sí. Se fue el embrión. No, no, en serio, disculpe, la verdad es que no hay en brazos. Bueno, pero, mire, y si yo soy uno de esos casos en donde la mujer se preña y luego viene y pierde el bebé. Señora, cálmese, cálmese, no, y nunca estuve embarazada. Es más, si ustedes me permiten, les quiero entregar unos folletos. Ya. Vengan, porque al parecer lo van a necesitar. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Tratamientos de fecundación. ¿Ah? Usted me está diciendo que no me va a pagar. A ver, no lo vea de esa manera, ¿sí? No quiere decir que no le vaya a pagar, simplemente es que, es que la cantidad de dinero que usted me está pidiendo es mucha y yo no cuento con ese dinero. Además, acabo de llegar ahorita de viaje y no tengo ese dinero para darle. Sí, pero todo lo que yo he gastado es ese pocón de plata que he gastado en ella, vistiéndola, calzándola, dándole de comer. Sí, sí, comprendo. Tanto, yo he gastado mucho, yo necesito que me devuelvan ese... Sí, comprendo perfectamente lo que me está diciendo, señora Marina, pero, pero créeme que, que no cuento con ese dinero. Vamos a hacer algo, ¿sí? Yo, yo le voy a dar algo mejor. ¿Qué cosa? ¿Ok? Le voy a dar mi agradecimiento, mi agradecimiento sincero y de verdad, de todo corazón, porque de verdad estoy agradecido con ustedes. Lo que ustedes hicieron por mi hija es, es maravilloso y cualquier cosa que usted necesite, por favor, cuente conmigo, véngame a buscar acá la oficina que yo estoy dispuesto a ayudarla. Yo lo que quiero es plata. Mamá, tranquila, ¿qué hago con las gracias? Mamá, tranquila, sí, por favor. La plata es la que habla. Por favor, mamá. Hagamos algo, sí, porque si ya están aquí donde ustedes desme cuenta qué fue lo que pasó. Conversale. ¿A qué le temes tú? No hay serenal, déjame pasear mis manos sobre tu cara. No hay serenal, vamos, van adentro, vamos, para que me quieras, que parece que va a amanzar, parece que va a amanzar, pon tu cuerpo en calma, se vea. No, ya no me vaya a amarrar. Usted puede irse tranquila, yo me quedo aquí, no me voy a mover. No, yo no confío, pero si te portas bien, no te ajusto tanto las cuerdas. ¿Quién es ese Gregory? No sé. Dime quién es Gregory. No sé quién es Gregory. ¿Quién es? No sé. No, 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 Eh, tranquila, mi amor, tranquila, tranquila, ya pasó, ya, tranquila. Fue una pesadilla, ¿verdad? Sí, fue una pesadilla, por todos los recuerdos que tienes en tu cabeza. Sí, sí, Gregorio, pero, pero yo quiero recordar más. No, 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 ¿para qué recordar, nena? No, eso fue muy doloroso para mí y para toda nuestra familia. Sí, yo sé que fue doloroso para ti, Gregorio, y para mí también, para mi papá, para todos, pero yo necesito recordar. Yo, yo, yo no, no puedo creer todavía y no me cabe en la cabeza que, que durante tres años yo, yo no puedo recordar nada de lo que pasó en el accidente, nada. Oye, los recuerdo ahora a ustedes y no me acuerdo lo que pasó en el accidente. Yo necesito que me cuentes, Gregorio. Bueno, está bien, te voy a contar. Si eso te va a quitar las pesadillas que tú tienes, está bien, te cuento. Sí, sí. Bueno, ese día estábamos en el carro y tú estabas manejando porque yo no tenía licencia. Pasamos una luna de miel, excelente. Sí, mi vida, la pasamos divino, aunque el carrito es medio huequeadito por aquí. Mi amor, lo importante es que este carro funciona, nos llevó a la playa, pasamos una luna de miel, excelente. Cuando de repente un carro se nos acercaba, pero como loco, iba atrás de nosotros y tú te empezaste a asustar porque la intención de esa persona era de chocar. ¿Qué quiere ese equipo? Ya no hay más cambio, ya, este carro no va a... Cuidado, oye, cuidado. ¡Dime que se vaya por allá! ¡Cuidado, ábrete por allá! ¡Dime! Nosotros simplemente seguíamos, seguíamos, decíamos, dale... A ver, a ver, pero usted descubrió quién era. Claro, era Armando Paz. Armando. ¿Y está preso? Lo metieron preso, pero el muy cobarde salió. Yo no entiendo a mi familia, cómo lo defiende. Y Agapito dice que está libre de culpa y él, según está arrepentido. ¿Y qué más? Yo estaba con mis amigos de la comuna. Nosotros estábamos preparados ya para irnos a la mar y escuchamos un choque. Fue muy fuerte el golpe. Tratamos de perderlo, nena, pero ya fue muy tarde. Él nos impactó en la parte de atrás. Y el carro empezó a dar vueltas en campana, nos volcamos y ya cuando dieron sus ojos, nena, yo te vi desmayada. ¡Nena, nena, por favor! ¡Despierta! ¡Nena, nena, por favor! Yo me quité del cinturón, traté de salir para poder ayudarte, pero tu cinturón estaba trabado. Estaba trabado, nena, por eso yo decidí salir a buscar ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Ayudinio! ¡Ayudinio! Y ahí fue cuando la vimos. ¿La viste? Sí. Era hermosa. Pero estaba golpeada. Toda su cabeza ensangrentada y... y ella estaba en el asiento del conductor y... y había mucha sangre por todos lados y mucha gasolina. Yo a ella la saqué porque yo no quería que le pase nada. Y corrí. Y la llevé muy lejos del carro y cuando quise acercarme a ver si había algo más, una chica se metió al carro. Una chica es de la comuna y... 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 Un momento, sí, un momento. A nosotros nos entregaron un cuerpo calcinado. ¿Quién era esa persona? Una chica de la comuna. Una chica que... ¿Ustedes la conocen? Sí, pobrecita, no tenía familia. Y no hay que en paz descanse. Creo que se metió a ver si se podía coger algo del carro. Qué pena. Mi hijo es un héroe. Mire cómo la salvó a mi bellita. La llevó a la casa. Yo fui tan feliz cuando la vi llegar. Me recordó a mi Conchita. ¿Conchita? Sí, Conchita. Mi hija. Se ahogó hace algunos años en el mar. El mar se la llevó. Y yo me fui con ella. Y cuando llegó a Bellita... Yo vi llegar a mi hija. Por eso yo la quiero tanto. Y por eso la he cuidado de esa manera. La quiero mucho. Señor Luis Ernesto. No me la quiten. Yo la quiero. No, 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 no se la voy a arrebatar, no se preocupe, ¿no? ¿En serio? Por supuesto, por supuesto que sí, es más, si usted quiere verla ahora mismo podemos ir a verla. De verdad, vamos a verla. Sí, claro. ¿Tú quieres verla? Sí. Gracias. Gracias. Gracias, también. La voy a cuidar como lo he hecho todo este tiempo, porque nosotros la queremos, porque ella iba a ser la mujer de mi hijo, se iban a casar. ¿Qué te pasó? Bueno, y esta vendría siendo la casa. Ah, bueno, la otra vez tuve la oportunidad de conocerla antes. Ah, bueno, ahora que se fue la Socorro, María Paz y Marcela, hay muchísimo espacio por aquí. Bueno, ni tanto espacio, porque la otra vez de los techo, que era, me hice moreto, bueno, es... ¿En serio? Ay, pero la verdad es que aquí vivió mi familia y muy cómodamente. En serio, pero la pareja, usted y su... No, 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 mi esposo, mis tres hijos, también mi mamá con Agapito, el Kevin y también el Ironman. Ay, que en paz descanse. Sí, imagínate. ¿Y cómo? O sea, no puede... Ay, es que se atropelló, pobrecito. Bueno, no se atropelló, lo atropellaron, porque es que él salió como perrito desbocado y ahí lo atropelló un carro. No, 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 o sea, ¿cómo pudieron entrar todos ustedes? Ah, es que parece pequeña, pero es espaciosa ahí donde usted lo ve. Usted tiene que ver cómo ordena y ya va a ver que él le queda muy bonito. Es más, le sigo mostrando. Mire, por acá tenemos un cuarto, por acá tenemos otro. Es más, usted si quiere hacer más ambiente, lo único que tiene que hacer es tirar como un cordelito. Le echo una sábana y ya está. O sea, el ambiente de la cocina, el ambiente de la sala, el ambiente de las salitas de estar, como le dicen, ¿no? Ah, mira, creativo el lugar. Ah, bueno, eso sí, aquí están las llaves. O sea, son como que algunas, pero solamente hay una puerta y... Ah, no, pero es que para eso también necesita las llaves y para el candado. Ah, para que no le pase la máxima. Por supuesto, para que no le pase lo de la noche. Ah, bueno, está bien. Bueno, ahí ya las dejo y la verdad es que en este contenedor va a tener a sus hijos correteando por doquier. Ya ven. Hijos. Claro, si ustedes son jóvenes. Bueno, don Luis Ernesto ya tiene su baby junior y la nena también. Ah, sí, bueno, la nena y el chiquito. Ajá. Ajá, aunque reemplazar el amor de esos dos niños va a ser bien difícil, sobre todo el de la nena, porque es la niña de sus ojos. Sí, ¿usted lo cree? Bueno, no, la verdad es que no lo creo porque uno quiere a todos sus hijos por igual. ¡Ay, pero ya me imagino correteando por aquí y por allá! ¡Mamá, mamá! ¡Abuelita, abuelita! ¿Qué diga abuelita? No, no, o sea, quise decir... Usted me entiende, bueno, ahora sí, instálese y no se olvide los ambientes, así se pare bonito. Chao. Gracias. Ay, nena, nena. O sea que por tu culpa Luis Ernesto se aleja de mí. O sea que tú pensaste que yo estaba muerta. Sí. El auto explotó y no pude hacer nada, nena. Ya cuando llegaron los bomberos, sacaron un cuerpo carbonizado y dijeron que era de una mujer. ¿Y por eso me dieron por muerta? Pero esa mujer era una mujer de la comuna. Ay, papi, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Oiga, ¿y a la final se supo quién era esa chica que murió ahí? Eh, no. Era una chica de la comuna que al parecer se metió en el auto para tomar las cosas de valor de la nena. Y mientras estaba dentro del auto, el auto, pum, explotó. Pero no se sabe quién es todavía. No, no se sabe quién es. Bueno, igual, todo esto que me ha estado contando Gregory me ha dejado... Sí, por cierto, el chico que te rescató vino a verte. Vino junto con la señora que te cuidó. Vengan. En paz, pasen. ¡Tagua! Tu amor es como el mar Inmenso y sin final El faro me recuerda Ajá. O sea que solamente encontraste basura. ¿En esta funda? ¿En esta funda? ¿Será que hay alguna herramienta para abrir la puerta? ¿Esta bolsa? En esta bolsa no creo que entre una herramienta. No, esto es una funda, bolsa es otra cosa. Después te enseño. Ok. Sí, veamos. Sí. Una astura que guarda de cosas sin valor. Ah, y por esa razón te quedaste ahí con él, con el guapo. Uy, este es guapo, ¿verdad? Yo pensé que eran mis ideas, pero este hombre es como... Ah, como varón, varón. Sí, sí, es guapo. ¿Y qué te quedaste haciendo con él ahí adentro? Ay, ya me te estoy gritando que me mueve la cabeza. O sea, él, ¿qué voy a estar haciendo? No, conversando. Oye, ¿por qué tú te pones celoso? Si este hombre te admira a ti. O sea, él quiere acercarse a ti, quiere saber cómo emprendiste entre las llamas. Bueno, no a ti, ¿no? Sino al verdadero Armando. Ah, y tú le explicaste todo y se lo dijiste y hasta lo invitaste para ser parte del negocio. Ay, no. Ay, lo crazy, me digo, lo que le dije es que él le podía enseñar ciertas cosas y acercarlo tal vez a ti. Le digo así como que le lanza el anzuelo, ¿no? Ah, que se acerque a mí. De un poquito. A ver, ¿sabes qué? Oílo bien, ¿ah? Oílo bien. Tú eres mía, ¿me entiendes? Eh, eh, el libre, sí. Justo, uy, no, qué pena. Casi, casi, pero esto no es el libre, ¿no? Buenas. ¿Se puede? No sé si usted puede. Yo creo que ya no. ¿Sabes qué? Les traigo una notición. Apareció la nena plaza. ¿La nena? Si la nena estaba muerta, va a parecer que es zombie. ¿Está muerta? A, a, un minuto de silencio, pues hay que poner... ¡No, la nena plaza! La chica por la que te metieron preso. Apareció, está viva. ¿What? ¿Está viva la nena? ¿Está viva la nena? Sí, y apenas me enteré. Fui a ver a mi pana el juez. Ese que no tenía trancado el juicio y la demanda en tu contra. ¿Sabes qué? Y le dije, pues, que desestimar el caso. Porque no hay víctima, pues. Y si no hay víctima, no hay delito. ¡Y tú quedas libre! ¡Y entonces ya no tiene ni guay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo meto preso para andar de baboso, ¿ah? ¡Libre, libre! Mira arriba y brinque. ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Libre! Ey, señora, tranquila, ella está bien. Pero, bellita, ¿por qué te portas así conmigo? Señora, ya no me diga bellita. Yo me llamo Lorena. Pero para vosotros siempre serás bella. Sí, Tawá, para ti, pero para tu mamá no. Nena, por favor. Yo sé que esta ha sido una experiencia muy traumática para ti, pero ¿no crees que estás exagerando un poquitito la...? No, no, papá, no estoy exagerando. Esta señora no la quiero ver. Lo que pasa, señora, es que mi mamá es un poco de la antigua. Ella, ella es estricta. Y eso a Bellita no le gustaba. No, no es eso, Tawá. Tú sabes muy bien cómo me trataba tu mamá. ¿O por qué no les cuentas todas las veces que me defendiste? ¿Por qué no les cuentas eso a veces todos los años que no me dejó salir? Pero, mijita, yo solo lo hice para cuidarte, para protegerte. Mírela, señor. Está bonita. Yo le daba de comer, le enseñé a trabajar, le compraba su ropita. Pero, ¿sabe qué? Su hija es bastante difícil. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos todos aquí, ¿sí? Por favor. Yo sé perfectamente cómo es mi hija. Exacto. ¿Sí? Porque es mi papá. Ya. Pero también ellos te cuidaron, ¿ok? Te cuidaron por mucho tiempo y además tú tenías amnesia. El que me cuidó fue Tawá, ella no. Por favor, nena, cálmate, ¿sí? Cálmate. ¿Sabes qué? Yo creo que tú estás necesitando que alguien esté contigo constantemente. Por eso mañana mismo te voy a conseguir una enfermera para que te cuide. No, señor. No lo gaste de por gusto. Mire, este, yo la puedo cuidar. Contráteme a mí. No, 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 papito. Sí, sí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué bellita? No, 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 no. No vas a contratar a nadie. Yo estoy bien. Gregory, yo estoy bien. Yo estoy bien. No me pasa nada. Yo sé, mi amor. No estoy inalterada, ¿verdad? No, tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor. Yo voy a cuidar como lo he hecho todo este tiempo porque nosotros la queremos porque ella iba a ser la mujer de mi hijo. Se iban a casar. ¿Qué te pasó? Oiga, me olvidaba decirle que también no se vaya... ¿Qué le pasa? Está triste que no le gustó la casa. No, no, no. Está divina. Estaba pelando cebollas y por eso es que... Cebolla. A ver, déjeme decirle que yo soy experta en cebolla. Y esas lágrimas no son de cebolla. Esas lágrimas son de sufrimiento. ¿Se nota? Y bastante. A ver, ¿qué le pasa? Cuénteme, cuénteme. Quizás yo le puedo ayudar. Es que estoy algo preocupada. ¿Preocupada? ¿Pero por qué? Ay, don Ernesto. ¿Qué pasa? Es que siento que se está alejando de mí. Por todo el asunto de la nena. Él piensa que la gente va a pensar mal en nosotros. Y aparte, la nena me odia. A ver, ahí. No, 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 tranquila. Yo creo que usted no debe estar ni triste ni preocupada. Porque de todas maneras, cuando uno se une con una persona que ya tiene otros compromisos, usted tiene que aceptar a los hijos de la otra. Sí, pero es que antes no estaba la nena y no teníamos... No lo vi con ningún niño. ¿Cómo que ningún niño y el baby junior? ¿Ya tenían un hijo? Claro, eso es diferente porque es chiquito, se puede adaptar mejor y me quiere, es todo bonito. En cambio, un adulto es mucho más complicado. A ver, pero no lo vea así. Usted tiene que hacerse respetar y hacerse querer por los hijos de la otra persona. Y sobre todo de la nena. O por último, ya tiene que escoger. Pelear con su marido hasta las últimas consecuencias y ser feliz con él. O... O dejarlo antes de que sea tarde. Eh... Algo así. Son ellos, son ellos, son ellos, son ellos. ¡Vamos, vamos! ¡Por el punto, papi! ¡Sorpresa! Ay, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué esas caras? No me digas. ¡No, es niño! ¡Es niña! ¡Ah! ¡Se te puede solucionar rapidito! Mira, por acá tengo papel. Sabía que el papel era útil. Ay, mi amor, tú eres inteligente como su madre. ¡It's not a boy! ¿Elita? Pero yo fui a ponerle productores de madre. Ay, no entiendo, ¿qué? No estoy preñada, patrón. ¿Qué? ¡Bruf! ¡Bruf! El Blue Ray es estéril. ¡Oye! ¡Que tu marido no vale! ¡No cuajas! ¡Dios, sí! Bueno, pues, niña. Es que a mí me parece demasiado joven para que no ve... ¡Shh! Doña Yoko, la esterilidad no tiene nada que ver con eso. Seguramente su punto de espermático es muy bajo. Oye, papito, ¿tú de dónde aprendiste eso? Del folleto de Fátima. ¿Pero, Luis? Sí, 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 es verdad. El doctor nos dio estos folletitos para que busquemos un tratamiento. ¡No tiene ningún tratamiento! ¡Y me disto nada de eso! ¡Yo soy un toro! ¡Toro, toro! ¡Un toro capado! ¿Pero por qué no me crees? Te puedes calmar, sí. Por supuesto que te creo. Además, esa señora se ve que es dócil, pero tiene un carácter fuerte. No, no es que es dócil. Lo que pasa es que es una bruja. Eso es. Pájala, ¿vos qué te va a escuchar? Pues esa bruja te cuidó durante tres años. Estás sana, estás bien alimentada y estás viva, que es lo más importante. Por lo menos déjame retribuirle con algo. O sea, que a ti no te está importando todo lo que yo te estoy contando, papá. Mi vida sí me importa, me importa muchísimo lo que me estás diciendo. Claro que sí, pero... Sé agradecida, mi amor, sí, por favor. Déjame. Además, estás en tu casa. Y yo no voy a permitir que nadie te haga absolutamente ningún mal aquí. Prométeme que no va a pasar nada y yo confío. Te lo prometo, no va a pasar nada. Y a mí la contrata. Ok, ya, está bien. Bellita, todo está bien. No me llamo Bella, señora, me llamo Lorena. ¿Hasta cuándo me va a seguir diciendo Bella? Ya, mi amor, tranquila. Ya empezamos mal. Ya, ya, mi amor, ¿por qué le dice así? ¿Por qué le dice así? Lo que pasa es que cuando la encontramos no sabíamos su nombre. Sí, pero es bien molestoso que le esté repitiendo Bella cuando ya sabe que se llama Lorena. Sí, pero es que cuando la encontramos, como no sabíamos su nombre y ella es tan bella, pusimos Bella. Es por eso la llama así. Ah, bueno, ok, entiendo. Bueno, en todo caso, señora Marina, escúcheme lo que le voy a decir. La voy a contratar, ¿sí? Pero escúcheme, la voy a contratar con... Recuerde que usted está en la casa de mi hija. ¿Ok? ¿Puede dejar de decir... ¿Me deja hablar, sí? Ok. Y le voy a pedir, por favor, que todo se lleve de la mejor manera. Se lo prometo, señor. Yo la voy a cuidar como lo he hecho todo este tiempo. Porque nosotros la queremos porque ella iba a ser la mujer de mi hijo. Se iban a casar. ¿Qué te pasó? Y como bueno, pues todo cambió porque ahora sabemos que ha sido una señora casada. Pero qué pena, ellos eran tan felices, se los veían lindos juntos. Aquí es donde están buscando una ejecutiva de limpieza. ¿Sí? Aquí es. Aparte de la barco, sin nada de esas cosas, usted sabe hacer algún otro tipo de actividades. Sí, 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 por supuesto. Este, yo sé darme la media luna, también sé abrirme así de piernas. Sí, hacer algunas demostraciones. ¿Te gusta? Aquí es la barco. Bien, y así, ¿no? Es algo que contaba. Oiga, o sea que usted quiere que yo me venga a quedar aquí, puertas adentro. ¿Puertas aquí? Papá, lo que ella quiere decir es que sí puede vivir acá con nosotros. Ajá. Bueno, eso es algo que no había pensado, ¿no? Porque éramos muchos y parió la gata. Quiero decir, qué bueno que ahora esta casa no es mía y además están ustedes. Estás tú, tu esposo. Y entonces estaría la señora Marina también y yo que... Y mi tabua también. Buenas, aquí Inda, reunión familiar. Hola. Hola, ¿cómo estás, nena? Sabes que siempre es un gusto escucharte. A mí también. Max, si vienes aquí a molestar, mejor retirarte. Calma ahí, calma ahí. Un poquito más de paciencia, amigo. Solo quería saber cómo estaba mi medio hermana. Y ya, pues, aparte, escuché de que no tenía un lugar donde dormir. Y, Maxi, los quiero invitar a mi departamento a que te quees. ¿Es en serio? A ver, por favor, Max. Más respeto. Que le estás hablando a mi esposa. Sí, yo sé, pero yo no soy ningún desubicado. ¿Cuándo me he pasado de la raya? No respondas. Ya, ya, ya. ¿Es en serio lo que estás diciendo, Max? Es en serio. A la obvia menchi. Sí, es más, este, el departamento votado de mi abuelita, tú sabes. Bueno, ya lo recuperé. Y me vendría bien una mano como la de la doña para que me pueda ayudar a la limpieza. Claro, yo le ayudo. Ajá, a la cocina. Eso. Que usted sabe cocinar muy bien. Esos camarones, esos... Una casualty. Una casualty, yay. Sí, claro. Sí. Ajá, entonces, claramente, la nena siempre me ha caído bien. Y, bueno, pues, quiero invitarlos todos a mi casa. Si se aceptan, ¿no? Obvio. ¿Te acuerdas? Oye, Dori. Vente, 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 loco. Oye, de verdad. Qué difícil encontrarte aquí, oye. Para, 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 para. Dios mío, lindo. ¿Te volviste loco, Frickson? Oye, me traes a la carrera. Casi hasta me estrello por ahí. ¿Qué pasa? A ver, ñaño. No te vienes tenido de esa manera. Si no fuera importante lo que tengo que decirte, ¿ah? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Ya te tengo listo el casting. ¿En serio? ¿El casting, papi? Una pregunta. ¿Qué es casting? Ahí está. ¿Qué, pues? El casting. Para que cojas a tu perol como lo hacen en la televisión, ¿ah? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Perol? ¿Eh? Oye, tú eres medio como loco. No te estoy diciendo. Yo hablé con mi negrita. Y ella no quiere a nadie en la casa. Esa mujer se vuelve como loca. No, no, no quiero nada. ¡Que pasen la señorita! No, no quiero ir. Sí. Hola. Oye, Frixo. Pensándolo bien, hay mucha gente en mi casa, ¿verdad? Y mi negra haciendo las cositas se puede cansar. Sí, sí, va a hacer falta una de estas señoritas. ¡Eso! Así habla un hombre responsable del hogar, ¿eh? Tiene que ser claro que sí, lindo, lindo. Pregúntame lo que quieras. Sí, papi, pregúntame lo que quieras. Ay, ¿cómo habla esta mujer? Mira, quiero romper todo ahorita. Ay, ¿saben cocinar? ¡No! ¡Contratadas! ¡Para! ¿Cómo las voy a contratar si no saben cocinar? Ay, pues. Senado, ninguna de estas chicas sabe cocinar ni nada, ¿eh? Ah, no, güey. No saben hacer otras cosas. Mátenle lo que saben hacer. Usted sabe limpiar, mija. Se nota que usted sabe limpiar bastante, mija. Y sabe que viéndolo bien, ya como que me estoy a venir para allí. Como y dice, y como ya. Ay, ¿saben? Se acabó. Escúchame. Yo me doy cuenta que, es verdad, en mi casa hace falta limpieza. Y esta niña sabe limpiar muy bien. Sí, sí. ¿Contratamos? ¡Epa, está bien! ¡Me gustó! ¡Claro que sí! Ay, Dios mío. Están fantásticas. No sé qué decir. No, ni nada. Está impártida, está impártida. Libre soy, libre soy. Ya no tengo acusación de asesinato, entonces no tengo nada. Así es, Armando. Pero hasta que te encuentre con otro caso. Agapito, no sea mal agüero. Usted no sabe que la palabra tiene poder. Por favor, mire. Estoy libre. Soy Armando Paz. Estoy limpio, inmaculado, sin mancha. Permiso. Señor Armando Paz. Sí. ¿Puedo interrogarlo? Aquí es donde están buscando un ejecutivo de limpieza. Sí, aquí es. Aparte de la barca y nada de esas cosas, usted sabe hacer algún otro tipo de actividades. Sí, 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 por supuesto. Este, yo sé darme la media luna, también sé abrirme así de piernas. Sí, hacer algunas demostraciones. Aquí, aquí es lo más bonito. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. ¿Nombre? Me llamo Raizo. Qué lindo nombre, mi amor. Vaya ya, qué lindo. La siguiente. Mi nombre es Minosca. Minosca, ¿y lo dice? Parece modelo así. Ya también, a ver, siga. La siguiente. Mi nombre es Catita. 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 Ámbar. Ámbar. ¿Cómo lo dice? Ámbar. Esta niña. La que sigue. Mira esa negrita bella, se parece a mi negrita, también está linda. Y ella. ¿Nombre? Afrodita. 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 Uy, ¿cómo lo dijo? A ver, la más chiquitiringuita. Ella, mira la propia cosa, papi. ¿Cómo lo dice? ¿Nombre? Débora. 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 Bueno, esto es así de fácil, niñas bellas. ¿Saben cocinar? No. ¿Saben coser? No. ¿Saben lavar? No. ¿A mano? No. ¿A máquina? No. No hacen nada. Están muy bellas, les cuento. Muy bien, pero de verdad, nosotros las llamamos. Así que gracias, pasen por ahí nomás. Vayan, 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 vayan. Lindas ellas, para otra ocasión será. Lindas, bellas, bellas. Gracias, gracias, gracias. No. 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 Y no. A ver, hermano, que no te gustó ninguna. Me encantaron toditas. Toditas. Están estas, como mandadas a hacer. Pero, ¿sabes qué? Son vaguísimas toditas, no saben hacer nada. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Me vas a decir que no te vas a quedar con ninguna entonces. Pero es que, papi lindo, ¿cómo hago eso? Si llevo a una de estas chicas a la casa, mi negra me mata. No es que son vagas y no saben hacer nada. La van a botar rapidito, pues. Pero, ajénalo, esas son todas las chicas y ya no hay nadie más. ¡Palto yo! Aquí es donde están buscando una ejecutiva de limpieza. Sí, aquí es, aquí es. Permítame presentarme. Mi nombre es Serena Gutiérrez Veldinilla. Mi mamá me puso así en honor a la difunta Serena porque nacimos el mismo día con diferencia de edad. Pues, ¿no? Oye, ¿cómo que la ha visto en alguna? Está pelada, no sé, en algún video, en YouTube, no sé. Oye, casi todas las agarro yo. Momento, momento. Suelta, 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 suelta. Niña linda, una pregunta. ¿Usted sabe lavar? Sí. ¿Sabe cocinar? Sí. Y también sé bordar, abrir la puerta para salir a jugar. Escuchate eso. Es interesante esto. Me está gustando esto. Dígame una cosa, señorita. Aparte de lavar, cocinar esas cosas, ¿usted sabe hacer algún otro tipo de actividades? Sí, 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 por supuesto. Yo sé darme la media luna. También sé abrirme así de piernas. Sé hacer algunas demostraciones. Si usted gusta, yo sé... ¡Aquí el amor! Momento, 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 tranquilo. Usted ha sido gimnasta también, la niña. No haga contorsiones, nena, todavía aquí. Pero, ¿sabe qué? ¡Contratada! ¡Oye, señor! ¡Ay, me espejo, me pesito! ¡Le agradezco mucho! ¡Uy, usted también me ha caído, que déjale! ¡Le agradezco mucho! ¡Ay, no sé! ¡No te necesitaba el trabajo! ¡Ay, qué lindo se ve todo! Si no, no pongo una probadita de lo que se va a hacer. ¡Ay, sí, sí! Si no, usted vea, a mí me gusta mucho cantar, como la disfruta es Elena. Sí, sí, bella, vamos. Sí, sí, cantar así. ¡Me gusta lavar cocina! ¡Pegarme un baile mientras yo! Anita, déjémoslo en bailar y en las otras cosas. ¡No cante! ¡No cante! ¡No se preocupe! ¡Bailen nomás si quieres, no hay problema! ¡Bailar, bailar! ¡No, no, no! ¡Tengo unas billetas aquí, pero es un baile para ver si... Digo, digo, no, o sea, la... ¿Me va a pagar por adelantado? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, pero peguen su bailecito para verlo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me gusta lavar, pelar y cocinar! ¡Míralo, míralo! ¡Ya! ¡Me gusta ser hacendosta en la casa! ¡Te voy a visitar todos los días, ñaño! ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿Es un cambio? ¡Qué lindo! Digamos que sí me gusta, sí, sí, sí me gusta, bastante. Aunque te voy a decir algo. Cualquier lugar es lindo si tú estás conmigo. Sí. Y bueno, lo decoré justamente para ti, para poder hacer yoga, para poder estirar, meditar. Bueno, es lo que tú quieras hacer, ¿ya? Esa parte me gusta, meditar. Meditar. Y lo que voy a hacer ahorita es meditar, pero aquí en mi cama. Ay, gracias. No, Riri, no te pongas así, por el amor de Dios, que me parté el alma. Tú no tienes nada, tú estás sanito. El doctor dijo que yo era un semental, pura sangre, pero sin sangre. Ay, no digas refrán. Y dice que... No, mi amiguito, no. No funciona. Ay, que yo sé que sí funciona y que tú eres un macho latino castigador y eres buenote y a mí eso me basta, Blurri. Sí, pero el doctor dijo que estaba mal en encontrar espermáticos. Espermático, Blurri, es verdad que contigo no se puede. Espermático. ¿Pero qué voy a hacer, Fátima? No, no, mira, no te pongas así triste. Mira, hay muchas parejas que tienen lo mismo y finalmente bien que han podido tener hartas crías. Nosotros sí vamos a poder, Blurri. Mira, tú tranquilo, que no hay cosa que no solucione la sopa de pichón. Y la curandera de mi pueblo. ¿En serio, Fátima? ¿Y tú crees que yo voy a poder? Claro que vas a poder. ¿Me sufre si mi amiguito se levanta? Siempre, así como siempre ha sido. Ay, firme. Sí, ¿y si probamos ahorita? Sí, 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 sí. Allá va mi Blurri. Y, bueno, ¿y tu hija va a vivir acá con nosotros? Porque la tengo un lugar muy bueno en la esquina que está por allá, totalmente del opuesto a la casa para que no nos escuche, tú sabes. Y además, ella recuerda que no le gusta la vida hippie y nosotros estamos ahora con eso. Tranquila, tranquila, que mi hija está mejor que nosotros. Eso quiere decir que ahora te vas con ella y me vas a dejar a mí solita y yo decoro este lugar para ti. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? Claro que no. Claro que no, no, no digas eso. No sabes lo feliz que soy, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mi hija está viva, yo estoy con la mujer que amo, parece que todas las cosas están tomando su lugar. Te lo mereces. El universo me está dando un gran regalo. El universo me está dando un gran regalo. Mira eso, negra, mira eso, mira, mira. Es Génesis, tu nueva perol. Tiene más cara de grilla robamaridos que de sirviendo. Esto es una broma de mal gusto, ¿verdad, Gennaro? No, negrita, no es broma. Hoy me entrevisté con 20 chicas, pero todas eran paquísimas, negras. Y esta mujer, excelente, hace todito, oye. A ver, pero lo que menos tiene pinta es de asistente doméstica. Ay, le agradezco mucho, doñita. Lo que pasa es que yo soy igualita a mi mamita, que es bien bonita. En cambio, usted salió a su papadiga. ¡Galita! 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 Agáchate que viene. Oye, entonces, Gregory no se casó con la novia, ¿verdad? Otra vez con el tema de mi rey. Ya, cambia de página. No, no, yo solo lo pregunto por saber, pues, porque, o sea, yo quiero saber si él es feliz con la esposa, pues. Ahora lo que me molesta es ese mancito de Tawa. Dime, ¿tuviste algo con él? ¡Galita! Gracias por ver el video.